El próximo miércoles se inaugura en Managua la decimoprimera edición del Festival Centroamericano de Cine y Video Ícaro en Nicaragua, en el que durante cinco días 18 producciones nacionales audiovisuales estarán compitiendo en distintas categorías para después, las ganadoras, participar en el Certamen Centroamericano en Guatemala que se llevará a cabo en noviembre. El Ícaro se desarrollará en varias salas de proyección, además de Cinema Galería, donde se realizará la inauguración. Estará también en las universidades UCA y UNAM Managua, en el Centro Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, en la Alianza Francesa de Managua y León y también en la Fundación Cohen de Chinandega. Nos acompañan Marta Clarisa Hernández y Marta Clarisa Vallecillo, ambas organizadoras del Festival Ícaro, que desde Nicaragua promueve Luna Films. Buenas noches Marta Clarisa, Marta Clarisa, gracias por estar con nosotros. El festival se estrena con la presentación de una película que ganó el Ícaro el año pasado. Exactamente. Sí, inauguramos con una película guatemalteca que se llama 12 segundos, del director Kenneth Muller, que fue el largo metraje de ficción ganador en el Ícaro de 2014. Y a lo largo de esos cinco días vamos a estar en las distintas sedes mostrando una serie de documentales y de películas de ficción y también vamos a tener lo que hemos llamado desde hace varios años el campus central. A diferencia de que este año vamos, en lugar de dar talleres formales, propiamente dicho, hemos decidido hacer conversatorios y ponencias. Entonces, por ejemplo, Bolívar González, que es un especialista en semiótica, que estudió en Bulgaria, va a hacer un conversatorio, una ponencia justamente sobre eso, semiótica en el cine, analizando tres cortometrajes de ficción nicaragüense de tres décadas distintas. Lo que se exhibe al público, aparte de lo que esté en competencia, empecemos por lo que esté en exhibición, son obras premiadas en Ícaros anteriores, son obras de toda la región. Exactamente. La muestra que traemos es siempre las películas ganadoras del año anterior, en este caso del 2015, y o las que tuvieron mención, ya sean también, porque siempre traemos todas las centroamericanas que ganaron y también las internacionales. Entre esas centroamericanas hay nicaragüenses que ganaron el año pasado, que tuvieron mención. Sí, tenemos el canto de Bozahuás, que tuvo mención el año pasado, que este año la vamos a presentar en la UNAM Managua, y además de la proyección va a haber un conversatorio con Camilo del Castro, que es el director de la película. Ahora, las películas en competencia, en estas categorías, largo ficción y corto ficción, experimental, animación, corto documental, largo documental, pareciera que el mayor número de películas están en la producción corta, tanto en documentales como en ficción. Sí, este año tenemos 18 obras nicaragüenses en competencia y tiene una peculiaridad que, o dos peculiaridades. Este año hay piezas en todas las categorías, en las seis categorías, y también es intergeneracional. Hay piezas de cineastas de vieja data, digamos, como Félix Urita, como Rafael Vargas, Félix Urita, Florán Giorgett, y hay piezas de gente muy joven como Rodolfo Neira, por ejemplo, y en todas las categorías. Pero definitivamente la mayoría de obras están incluso en cortos, pero además de en cortos, en cortos de ficción. Eso es lo que nos hace a nosotros reflexionar en el comité organizador del Icaro, y es que los más jóvenes están apostando a contar sus historias en audiovisual, en el formato de corto de ficción. En largo metraje, largo en ficción, está la película de Florencia Way, La Pantalla Rota, que es una película que ya se ha exhibido en los cines acá, y la otra es... Y la otra es Loma Verde, de Félix Urita, que es una edición especial de la serie de televisión que él hizo, que se llama así, Loma Verde. Entonces hizo una edición especial, hizo un largo y lo envió a competencia. ¿Y en documental? En documental, en largo documental, tenemos uno que se llama Buscando a Rubén Derío, de Yamil Rodríguez, un muchacho muy joven también. Y en experimental tenemos dos cosas, efectos secundarios de Israel Levites, que ya él otras oportunidades en el Icaro ha estado, y Rodolfo Neira con un corto experimental que se llama Te Quiero Mucho. Rodolfo ganó hace dos años el premio a mejor corto experimental en el Icaro Regional. El jurado es un jurado regional, hay miembros de Nicaragua, de Costa Rica y de España. De España. Sí, todos los años el jurado es diferente, cada año tenemos un jurado diferente, pero tenemos la misma, como un principio para el jurado. Todos los años está compuesto de tres personas, alguien de Nicaragua, o alguien centroamericano y alguien fuera de la frontera centroamericana. Entonces este año tenemos en Nicaragua Carly Gaitán, que ella escribió un libro sobre la historia del cine en Nicaragua. El jurado centroamericano es Antonio Jara, que él además de ser jurado trae su película que se llama El Codo del Diablo, y también va a ser un conversatorio. Y el jurado internacional, digamos, es José Bello, que es el cónsul español en Nicaragua. Esto se abre el miércoles. El miércoles con 12 segundos. ¿Y cómo cierra? Y cerramos el domingo con la clausura, que es en la Alianza Francesa, donde se da a conocer los resultados de quiénes son los seleccionados para ir a representar a Nicaragua, Guatemala. Quisiera agregar un poco lo que decía Marta Clarisa del documental de Antonio Jara. Este es un documental que se llama El Codo del Diablo, y cuenta un episodio en la vida política histórica de Costa Rica poco conocido. Y él va a dar un conversatorio en el Instituto de Historia de la UCA, muy lindo, sobre cine, memoria y archivo, que va a ser dirigido por Juan Pablo Gómez, uno de los historiadores del Instituto. Y creo que va a ser sumamente interesante porque es exactamente poder ver cómo el audiovisual puede nutrirse de todo lo que tenga que ver con el material de archivo y con la memoria para poder contarnos una historia. ¿Qué pasa después del Ícaro? Es decir, las obras que logran desde Nicaragua o de cualquier país centroamericano adquirir un estándar regional, digamos, quedan de alguna manera en la mira de otro tipo de festivales latinoamericanos o los cineastas de la región, de Nicaragua y de otras partes, se las juegan directamente y buscan cómo participar en festivales internacionales sin pasar por el Ícaro. Es decir, ¿el Ícaro es o no un filtro regional? Pues nosotros creemos que sí, nosotros hemos como intentado que el Ícaro sea una plataforma para que ellos se den a conocer como cineastas, pero además sobre todo para que se atrevan no solo a contar sus historias, sino a enseñarlas. Por ejemplo, pues ahorita que hablábamos de que hay cineastas de todo tipo, este año hay mucha gente que nunca antes había participado y tenemos gente como Roy Foneira que con su primera vez que participó ganó en el Ícaro regional de Guatemala. Entonces nosotros creemos que nuestra intención es ser una plataforma para que ellos se den a conocer como cineastas en Nicaragua porque todas las obras en competencia se presentan, tenemos un maratón de obras en competencia y luego posteriormente las que se escogen aquí, las que el jurado escoge, se ven en Guatemala, que digamos ahí ya abren un mercado centroamericano y a partir de ahí, dependiendo de cómo les vaya bien, les vaya, tengan mención o ganen, también yo creo que eso como que les ayuda luego a proyectar sus trabajos en otros lados. De la Selección Nacional, ¿cuántas obras participan? ¿Una por categoría o más de una? No, no hay un estándar, digamos, no hay un mandato. Se pueden escoger la cantidad de obras que el jurado considere oportuno, digamos, no hay un número determinado por categoría. Puede incluso, el jurado, eso es bien importante para nosotras, el jurado es absolutamente autónomo y su decisión es inapelable. Es más, ya hemos tenido ediciones donde el jurado ha declarado de ciertas algunas categorías. Aquí atribuís que hay poca participación en animación. En este mundo en el que con todo este nuevo boom de la tecnología, de la animación digital, pues hay un poco de gente que hace sus propias experimentaciones y sin embargo veo que solo hay una producción participando. Sí, fíjate que eso es de las cosas que a nosotros también nos ha llamado la atención, sobre todo porque ahora hay mucha tecnología de punta y accesible que te permite poder hacer animación. Yo creo que está como gestándose un grupo de chavalas y chavalos que están empezando a hacer cosas. René, por ejemplo, René Chavarría, es un muchacho animador que a mi manera de ver puede llegar a ser uno de los mejores animadores de hacer películas animadas, no solo de Nicaragua, sino de la región, pero están, digamos, como empezando a hacerlo y además ocupados en medio, por ejemplo, René es el animador del Canal 14, entonces está completamente lleno todo su tiempo, sin embargo tiene cosas muy interesantes. Yo creo que esto es como un movimiento que está empezando a gestarse, así como por ejemplo los de cortos de ficción, por ejemplo, en las primeras ediciones de Lícaro, de Lícaro regional y en las primeras ediciones de Lícaro en Nicaragua, los cortos de ficción eran los menos participando y siempre había mucho más largos documentales, ahora eso se ha invertido. Entonces sí creo que una de las cosas por las que nosotras realmente seguimos haciendo en Lícaro como Luna Films y como Lupe Lupe Producciones es esa posibilidad de darle a las nuevas generaciones un impulso para que hagan sus obras. La inauguración del festival es el miércoles, pero lo que es propiamente, lo que ustedes llaman aquí el maratón de la competencia es primero una tanda jueves, que son los largos, y luego todo el día viernes. Todo el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de manera ininterrumpida, son 9 horas y media de programación. ¿A qué hora va a deliberar el jurado? ¿El jurado está ya viendo sus piezas con tales? Es que el, digamos que el maratón es para el público en general, el jurado se le entregan una vez ya se cierran las inscripciones. Probablemente está cocinando ya sus deliberaciones. Exactamente, el jurado ya tiene todas las piezas en su poder, entonces ellos luego pues hacen una reunión ellos y nos notifican. Lo último y lo más importante, este festival se dedica a Armando Moreira. Armando Moreira, que mejor conocido como el Chele, pues lo conoce todo el mundo, que es como el sonidista de Nicaragua y también fue como el primer asistente de cámara que hubo aquí, entonces es como alguien sumamente importante en la industria cinematográfica, pues hay por lo menos un 90, 95% de las obras audiovisuales nicaragüenses tienen el crédito de Armando Moreira como sonidista o como asistente de cámara, entonces consideramos totalmente oportuno dedicarle el festival. Para las personas interesadas en ver toda la programación, ¿dónde la pueden encontrar? Nosotros tenemos la página de Facebook, Festival Ícaro Nicaragua, ahí pueden encontrar toda la programación, todas las ponencias, todos los conversatorios y en todos los espacios la entrada es gratis. El sábado 22 tenemos en galería la presentación de una película invitada, que ya llevamos tres años consecutivamente haciéndolo, una película que se llama Taiwán desde arriba, más allá de la belleza, una película, un documental muy lindo, y esa noche nosotros estamos dedicando la presentación de esta película taiwanesa en memoria de Rodrigo Enrique Campbell, El Ícaro está de luto. Y quisimos, con la presentación de esta película, rendir un homenaje a Rodrigo Enrique, que es el hijo de María José y de Lumberto. Gracias, Marta Clarisa. Marta Clarisa, suerte a los participantes en esta competencia y al público que aproveche que solamente una vez al año tenemos esta oportunidad de conocer una parte de lo que se está produciendo en el país, pero también de lo mejor del cine centroamericano.